Vivir es muy bueno que mi destino me trate mal Y era tostalina lo que en el campo me iban a dar Dejé mi sembrado, dejé mi burro y hecha a volar A cruzar el nudo de desempleo de la ciudad Y ahora me pregunto para el futuro quien va a sembrar Si los campesinos van emigrando para la ciudad Y ahora me pregunto para el futuro quien va a sembrar Si los campesinos van emigrando para la ciudad Mientras que en el campo tenía de todo para comer Sin costarme nada, todo fresquito y al escoger Hasta un vaso de agua debo comprar si quiero tomar Pero al fin y al cabo sigo viviendo y pa' qué llorar Pero al fin y al cabo sigo viviendo y pa' qué llorar Y ahora me pregunto para el futuro quien va a sembrar Si los campesinos van emigrando para la ciudad Mientras que en el campo tenía de todo para comer Sin costarme nada, todo fresquito y al escoger Hasta un vaso de agua debo comprar si quiero tomar Pero al fin y al cabo sigo viviendo y pa' qué llorar Pero al fin y al cabo sigo viviendo y pa' qué llorar Y ahora me pregunto para el futuro quien va a sembrar Si los campesinos van emigrando para la ciudad Y ahora me pregunto para el futuro quien va a sembrar Si los campesinos van emigrando para la ciudad Y ahora me pregunto para el futuro quien va a sembrar